Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. 2023 ya se inició y te deseo todo lo mejor. Pero también quiero que hagas algo por mí, así como yo hago esto por ti todas las semanas. En este mismo instante, dame un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo esto. Menos del 10% de las personas hacen eso. Ayúdame a subir ese porcentaje. Ayúdame con el algoritmo. También deja un comentario, dime desde qué país me sigues, suscríbete al canal, de esa manera me muestras tu aprecio. Y yo obviamente lo agradezco. Damos, inicio esta sesión para Leo, semana 1 de 2023. Aprendiste de tus errores del pasado, todo será mejor ahora. ¿De qué te hablo? Dinero, negocios, finanzas. No solamente aprendiste, sino que además, oye, acá parece que luchaste bastante bien, ¿no? Frente a todo esto. La vida te puso a prueba y respondiste en toda regla, ¿no? Por supuesto, vamos, esto causó algunas heridas, pero nada que te impida avanzar, nada que te impida progresar. Además, como ya he dicho, ¿no? Todo esto fue un aprendizaje tremendo. No se volverán a cometer ciertos fallos. Más bien serán identificados de manera más oportuna, más veloz, ¿no? Con la lentitud de antes, ¿no? Aunque sí es cierto que quizá haya ciertos elementos algo perturbadores, ¿no? Ciertas personas que, francamente, oye, habría que tomar algunas decisiones al respecto, ¿no? Mucho cuidado con gente que esté ahí a tu lado y que de pronto, pues, no ayudan, no aportan, no dan luz sobre ciertas cosas que están, pues, en penumbra, oscuras, que, vamos, no dan respuestas, no dan soluciones. Mucho cuidado con gente cuyo nombre o apellido inicia con la letra C. No deberían formar parte de esto, así que toma las decisiones que el caso exija. Lo mismo te diría de personas. En cuanto al signo Tauro, analiza bien quiénes te rodean y corresponden a este signo. No han sido, pues, de gran ayuda. Más bien, quienes sí te pueden apoyar, quienes sí pueden estar a tu lado, defendiéndote, incluso generando situaciones de prosperidad, de progreso, de tranquilidad. Todos aquellos cuyo nombre o apellido inicie con D, la letra D. Así que, esas son tus claves, haz uso de ellas. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Que guarde silencio no implica que no quiere nada. Te hablo de amor, solteros, aquellos que están solo buscando pareja. No todas las personas, pues, son, oye, muy habladoras, muy expresivas, muy expansivas, ¿no? Hay quienes, bueno, se caracterizan por eso, ¿no? Por su prudencia, por ir con precaución, por no hablar más de la cuenta, no entregar más de lo que deben en instancias iniciales como son estas, ¿no? Las del proceso de conquista amorosa y tal. Así que, no saques una conclusión apresurada y, además, equivocada, ¿no? Esta persona es así y esto no quiere decir, pues, que no haya quedado gratamente impresionada, ¿no? Más bien, lo que estaría ocurriendo es que es una persona que está evaluando las cosas, está comenzando a vislumbrar, pues, todo un panorama muy interesante, ¿no? Que, este, puede convertirse en algo muy concreto, muy sólido y así, ¿no? También es cierto que, sin que te des cuenta, puede que esté investigando ciertas cosas sobre tu pasado. Así que, mira, por eso, cuídate de las aguas mansas, que de las bravas me cuido yo. Así que, muy calladita la persona, pero está haciendo su trabajo, ¿no? Bueno, esto será especialmente, digamos, fuerte como posibilidad, como opción, si la persona tiene nombre que inicia o apellido, ¿no? Con la letra P. Pero, bueno, igual. Así que, no prejuzgues, ¿no? Deja que las cosas se den, simplemente. Porque, además, yo veo que a su lado puede haber alguien que le esté dando como información, el sentido de opinión sobre ti, o sea, puntos de vista, hay algún tipo de intercambio. Ahí se aprecia, sobre todo, una persona del signo cáncer, muy cercana, ¿no? Y que, bueno, será de gran ayuda, ¿no? Así que, simplemente, deja que las cosas se den. Y ya te digo, no saques conclusiones apresuradas en base a su silencio. No permitas que piensen mal de ti. ¿De qué te hablo? Trabajo. ¿Esto por qué? Puede que tú tengas una actitud que sea considerada como inmadura, irresponsable, irreflexiva. Repito, considerada, ¿no? Que lo sea. Pero, claro, aquí viene el problema, pues, de los diferentes criterios, ¿no? Cada quien piensa algo diferente, en fin. De pronto, pues, puede haber hasta alguna distancia generacional, ¿no? Entre tus superiores y tú. Una distancia importante, ¿no? Que les lleve a sacar esa conclusión, ¿no? Y, bueno, al final, lo único que importa es que tu conducta sea incuestionable, intachable, que nadie diga nada de ti, o que, en todo caso, que digan cosas buenas y punto. Entonces, si estas personas tienen esa visión del mundo, de las cosas, lo único que te queda es, pues, comportarte de la manera que quieren. Que tampoco malo sería, ¿no? No se ve, pues, algo que sea lesivo, ¿no? Contra tus intereses, o contra, vamos, tu naturaleza. O sea, a veces, pues, hay que quizá actuar un poquito, ¿no? Y parece que esta es una de esas veces. Entonces, sobre todo, debes tener, pues, especial cautela, o sea, en general, siempre, ¿no? Dado lo que te estoy contando. Pero, muy especialmente, si tu superior directo, pues, pertenece al signo de Scorpio. O sea, en general, como te digo, adáptate. Pero, mucho cuidado si pertenece a ese signo. Bueno, yo veo que hay una persona que podría hacerte de gran utilidad, ¿no? Parece que hay una letra Q en su nombre o apellido. Es una letra un poco complicada en cuanto a inicios. Hay, por supuesto, existe, sobre todo en apellidos, ¿no? Pero contarías con apoyo, ¿no? Para indicarte, no, mira, no hagas esto, no, haz lo otro. Condúcete de esta manera, tal cosa no les gusta. En fin, darte instrucciones precisas como para que no pases un mal rato. Yo te sugiero que hagas caso. Todo debe estar claro. Que no suponga nada malo de ti. Te hablo de amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Lo peor es cuando hay, pues, un vacío de información, ¿no? O sea, cuando no dices lo que tienes que decir. Cuando tu pareja no escucha, pues, las cosas que se supone que tienen que estar claras. Entonces comienza todo un mundo de suposiciones. Cada cual peor que la otra. Cada cual más catastrófica, más negativa. En fin, vas a tener ahí a tu pareja, pues, oye, dándose de golpes contra la pared. Imaginando lo peor. No es necesario, pues, llegar a esto, ¿no? Lo mejor es, como te digo, que haya absoluta claridad. Y, oye, tampoco te significa ningún tipo de perjuicio decirle ciertas cosas por anticipado. No es necesario avisarle, o sea, ponerle en conocimiento de ciertas cuestiones. Además, está claro que quien nada debe, nada teme. Y se supone que tú estás ahí, ¿no? Entonces, haz lo correcto. No genere situaciones tensas de manera absurda e innecesaria, ¿no? Ninguno de los dos necesita esto. Porque al final sale dañada la relación. Sale afectado el amor. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com. Pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.